Bianca Rodríguez, activista trans, ve como un precedente importante para las personas trans en El Salvador su logro de obtener el documento único de identidad, de acuerdo con el nombre con el que ella se identifica y con lo que el país reconoce oficialmente la identidad de género de esta mujer. Rodríguez, ganadora regional por las Américas del premio Nansen 2019, relató que el proceso que siguió fue muy difícil y muy largo e indicó que utilizó los recursos existentes en la legislación vigente salvadoreña. ¿Por qué es necesaria la ley de identidad de género? Porque le va a permitir a las personas trans tener más opciones en este país y sobre todo que el cambio de nombre sea un proceso administrativo no tan burocrático como el que yo enfrenté ante el juzgado de familia y sobre todo que sea un procedimiento gratuito. La también directora ejecutiva de la organización Comunicando y Capacitando Trans explicó que en 2020 interpuso una demanda ante un juzgado familiar en la que se exponía la lascividad humana que tenía su nombre masculino sobre ella como persona en detrimento de sus derechos humanos. En diciembre de 2021, el juzgado citó a una audiencia de sentencia a la activista para poder presentar prueba documental y testimonial que se había ofertado en la demanda para establecer claramente los hechos de vulneración vividos por ser una persona trans y no tener un nombre acorde a su identidad. Rodríguez señaló que la jueza asignada al caso tuvo a consideración otorgar el cambio de nombre el 9 de diciembre de 2021 y se sentó ese precedente importante porque se reconoce la dignidad de las personas trans en El Salvador.